Yo no tengo el paso cambiado Yo no tengo el paso cambiado De penitente coxalero ni armado Yo nunca tuve el paso cambiado En el bar de la hermandad Harto de vender litrón a cañete Pa' comillán, dijeron fundemos Roma Yo no tengo el paso cambiado Que yo no tengo el paso cambiado De penitente coxalero ni armado Yo nunca tuve el paso cambiado Deja el sol en mi cofradía Yo salí de penitente y el juanete del diogordo Me lo piso toda gente Yo no tengo el paso cambiado Que yo no tengo el paso cambiado De penitente coxalero ni armado Yo nunca tuve el paso cambiado Yo no tengo 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 el paso cambiado De penitente coxalero ni armado Yo nunca tuve el paso cambiado Macarena con la chara y fueron a llevar darío Por la calle del pantano Dos cofradía de San Perrío Yo no tengo el paso cambiado Que yo no tengo el paso cambiado De penitente coxalero ni armado Yo nunca tuve el paso cambiado Mi patero villarino No sé qué se habrá bebido Que estaba el zanco enterrado Y el costero conmigo Yo no tengo el paso cambiado Que yo no llevo el paso cambiado De penitente coxalero ni armado Yo nunca tuve el paso cambiado ¡No! ¡Viva mi centuria! Yo no llevo el paso cambiado Yo no llevo el paso cambiado No, 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 no Yo no llevo el paso cambiado Yo no llevo el paso cambiado De penitente coxalero ni armado Yo nunca tuve el paso cambiado De penitente coxalero ni armado Yo nunca tuve el paso cambiado ¡Silencio camarada!